La tercera edición de la competencia de resistencia de 24 horas sim racing será en el circuito de Fórmula 1 de Barcelona en forma virtual, en donde Michel Jordain Jr., Paul Jordain y Salvador de Alba Jr. fueron invitados a participar para representar a México. En las ediciones anteriores la carrera virtual se desarrollaba al mismo tiempo que se llevaba a cabo la carrera real 24 horas Trofeu Fermi Vélez en el circuito de Fórmula 1. La carrera se desarrollará de manera totalmente online y el viernes por la noche a las 20 horas tendrá lugar la clasificación para la pole position y la carrera comenzará el sábado 5 a las 12 horas del mediodía hasta las 12 horas del domingo. La carrera se podrá seguir viendo en directo a través de YouTube.